Vamos a continuar con nuestra serie de videos donde veremos cómo simplificar una fracción Vamos a simplificar esta fracción que es uno de los ejercicios que les dejé al final del video anterior Si no han visto el video anterior les recomiendo que lo vean antes de ver este para que lo entiendan mejor Vimos que lo primero que hay que hacer es verificar si los números tienen mitad y eso va a ser cuando el número termine en alguno de estos números 0 2 4 6 8 en este caso el 35 ni el 15 tienen mitad lo siguiente que hay que ver es si tienen tercera eso va a ser cuando al sumar los dígitos nos quede como resultado 3 6 o 9 si aquí sumamos los dígitos 3 más 5 nos queda 8 no nos quedó ninguno de estos tres así que no tiene tercera el número de abajo 1 más 5 nos queda 6 que es que es uno de los que dijimos así que si tiene tercera pero recordemos que tienen que ser ambos o ninguno como en este caso el número de arriba no tiene tercera entonces no podemos sacar tercera lo siguiente de tercera es ver si tiene quinta y eso va a ser cuando el número termine en 0 o en 5 en este caso ambos números terminan en 5 así que ambos números tienen quinta y sacar quinta es lo mismo que dividir entre 5 si dividimos 35 entre 5 nos queda 7 porque 7 por 5 son 35 y 15 entre 5 es 3 ya que 3 por 5 nos queda 15 en esta fracción ya ninguno de los números tiene quinta y aquí ya terminamos esta es la fracción más simple que podemos sacar a partir de esta vamos a ver otro ejemplo 20 sobre 130 ambos números terminan en 0 así que ambos números tienen quinta o ambos números tienen mitad es recomendable primero empezar con la mitad para que las divisiones después sean más simples de hacer vamos a sacar entonces mitad la mitad de 20 es 10 y la mitad de 130 es 65 ahora tenemos arriba un número que termina en 0 así que tiene mitad pero el de abajo termina en 5 no tiene mitad si sumamos los dígitos 1 más 0 nos queda 1 así que tampoco tiene tercera pero vemos que ambos tienen quinta el de arriba tiene quinta porque termina en 0 y el de abajo tiene quinta porque termina en 5 así que vamos a hacer la división entre 5 10 entre 5 nos queda 2 y 65 entre 5 nos queda 13 en el resultado vemos que ya ninguno de los números tiene quinta así que aquí terminamos intenten ustedes simplificar ahora estas dos fracciones como un tip algo que les va a servir mucho cuando en las fracciones ambos números terminan en 0 se puede tachar un 0 de arriba por cada 0 que tachemos de abajo es decir aquí podemos tachar este con este o de aquí podemos tachar digamos estos tres con 3 de aquí en nuestra fracción que vimos antes nosotros lo que hicimos fue sacar primero mitad y luego quinta y llegamos a este resultado pero si se fijan en algo es lo mismo que haber tachado este 0 y este 0 y directamente obtendríamos este resultado así que ese tip es bueno nada más funciona cuando los números terminan en 0 solamente en cero intenten entonces con eso en mente simplificar estas dos fracciones y en el próximo video les muestro la solución si les gustó el video denle like y comenten si tienen alguna duda la solución y estEl